bueno amigos y amigas miren aquí les dejo la segunda parte del vídeo de rancho nuevo morelos estamos aquí en rancho nuevo les voy a dejar un poquito el audio original para que escuchen todos los pájaros y cuánta gallos y cuánta cosa hay de animales acá no ahí se los dejo y ahorita más adelante todo el vídeo vamos a empezar a platicar y disfrútenlo camaradas pues ah ah y no más rapidito no lo puede dejar pasar pero esta pancracia como le encanta salir en las cámaras hasta posa híjole, ándale pues y 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 ahí este ángel sánchez saludos camarada a diego rodríguez a feliciano delgado a jose flores a jorge lagunas ese camarada vía y pino todo el tiempo nos está apoyando saludotes camarada ya sabes ahí estamos al 100 este a rafael vargas a jonathan cruz y a a a marisela dominguez que nos contactó por ahí por el por el face también saludos a los dominguez a toda la familia dominguez verdad por ahí de este de cajones morelos unos saludos muy especiales para todos ellos y gracias por el apoyo y este y bueno compas miren esta es la presa que les estaba diciendo aquí hay mojarra lo mendigo no en los dos de esta casa que vista tan padre han de tener no y aquí está el puente con este puente en este puente ya cruzas para acá y ya llegas ahí a la capilla a la iglesia pues o capilla o como sea miren los animales ahorita que estaba viendo aquí los los este las gallinas estas me acuerdo cuando mi abuela este luego iban a ir de de la ciudad de cuernabaca nos iban a a visitar no miren que chulada camaradas ahí ustedes diganme si si o no pues miren me emociona todo eso porque bueno pues soy soy idiote no no paludo y me gusta todo esto a mí me espero y ustedes también les traiga sus bonitos recuerdos este si les digo luego pues aquí en el rancho tienes los pollos las gallinas no los marranos ahí andan sueltos todo así es aquí ahí los ves en la calle como si nada muchos los tienen encerrados pero como aquí miren ya los vieron que ahí andaban las gallinas donde quieran andan no me acuerdo que me acuerdo que mi abuela este mi abuela me decía hijo este matate un pollo vamos porque va a venir estos tus tías de cuernabaca y que no sé qué aunque pues y luego mi abuela igual agua no pues que el 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 avaro el colorado lo que sean es porque luego anda peleando ni deja al otro gallo y que no sé siempre me lo dice este las abuelas y luego este pues uno tenía que sacar ahí el el arma que les digo el la famosa arma no de los pueblos no la aniquiladora la resortera no ya buscabas un un este una piedra se oye es medio cruel no pero eso es así es la vida pues que le vamos a hacer así es los de son de rancho no me van a dejar mentir así es la vida aquí en el rancho no agarrabas una resortera echaba tantito maíz y como ya tenías puntería ni modo quizás no no voy a hacer las palabras este malas no para que no se vea tan mal pero ya total se mataba el animal y un caldazo un mole no con arroz rojo me acuerdo todo orgánico camarada nada de que tenía hormonas no 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 miren que les digo miren la vida del aquí del campo así es miren miren los pollos lo que les digo miren todas esas bolitas que ven ahí no crean que son piedras son pollitos ahorita los van a mirar y así andan las gallinas tienen a veces 11 12 no yo echaba las gallinas y este y cuando las estaban culecas les dicen y te estás checando ahí los pollos ya luego empiezan cuando empieza a reventar uno empiezan a reventar todos no luego yo iba de maldoso y les quitaba todo el cascaro una vez todavía no estaban listos ya se desangraban los pollitos pero si vivían miren camaradas miren nada más para que chequen la chulada no la chulada la naturaleza de la vida aquí en el en los pueblos de nosotros estamos bendecidos una chulada de cerros aquí esos y mosquitos a los para que quieren los zancudos hay unos mendigos mosquitos bien chiquitos y esos mosquitos más a la gente que viene de la ciudad o así les pican y les hacen un roncher y no quieren ni venir para acá para el rancho no pero es una chulada miren compas ahorita vamos a pasar por el puente donde les estaba diciendo aquí vamos para el otro lado ya rumbo para arriba para el cerro saludos hay todos los compas de rancho nuevo con mucho gusto y cariño les mandamos este vídeo no para que lo gocen ahí lo deleiten y vean cómo está su pueblo ahí comenten denle like pues camaradas denle like que es bien importante para que nosotros sigamos pues bien compas y este y les digo y los los zancudos parece que usted ya sabe no a uno que está acostumbrado del rancho ya ni le hace nada pero igual yo pienso que si sales del rancho y duras mucho tiempo fuera y cuando regresas pues que ejecuta no hasta digo carne nueva no sangre la secundaria pues sí compas miren así está el pueblo de rancho nuevo morelos no ya muy pronto su feria saludo a todos los camaradas no todos los camaradas pura gente bonita del estado de morelos saludo a todos los camaradas pura gente bonita del estado de morelos no me acuerdo también cuando este todavía 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 pasaba la la el tren muchos este compas ahí van a recordar esto que les voy a contarme cuando todavía pasaba el tren ahí por cajones por cuahuiscla por la colonia todos esos pueblos por los ganaderos este dejan el ganado suelto no antes pues usted mucho potrero ya casi ya no se ve eso pero todavía y este pasaba el tren en la tarde y en la noche en el mediodía pasaba dos veces y ya en la tarde pasaba otra vez el de carga no le decían y este y a veces el méndigo tren mataba vacas camaradas como andaban ahí en la vía y parece que tal le hacían las vacas no luego el pitaba el 30 y y vamos a ver y si ya había matado vaca el tren no no nos dábamos una atascada de carnes de res camaradas por ahí comenten los que les tocó vivir eso mataba la vaca el tren y uno llegaba ahí no con sus cuchillos y así tipo caníbales no así agarramos este que ya la pierna y con trabajos o pedazos de carne y te los llevaba no y varia gente del pueblo así hasta que desaparecía la la méndiga vaca no pues ya le había matado el tren se iba a echar a perder pues nosotros ayudábamos pero si compa ahí comías carne como una semana yo estaba para y luego el dueño andaba preguntando no que que mi vaca no pues tu vaca ya está comida y digerida también sí pero son cosas pues que pasan en los pueblos pues muchas cosas bonitas de historias que solamente las vives en los pueblos pues miren compas nada más para que se den un quemono con esta belleza de pueblos del estado de morelos ahí les hacemos una invitación aquí a la a la feria que va a estar aquí en rancho nuevo el 24 de febrero este se ponen bien hacen baile y todo ahí les vamos a estar yo creo grabando también un poco del de la feria cuando venga este a ver cómo llegan estos vídeos cómo los acepta la gente y según el rating que tengan pues ahí les vamos a estar subiendo en la feria y lo que venden en la feria así como en amacusac saludos a los compas de amacusac así camaradas miren pues así está el bien aquí en los en los pueblos de del estado de morelos ya le mandamos un saludo a todos los camaradas están ahí en los ángeles en chicago en los da y en en california en nueva york este en todos los lados no de todos los estados de eeuu hay muchos paisanos que están allá les mandamos muchos saludos pues miren compas y luego este también por aquí por el estado de morelos ahí hay hay mucho hay mucho guaje no sé los compas que los conozcan no los guajes este te puedes hacer un chile de guaje en molcajet te queda todo distinto buenísimo a todo dar ahí están los guajes en la mano izquierda este es el auditorio muchos que ya tienen tiempo de no estar aquí en rancho nuevo que son nacidos de aquí criollos de aquí a lo mejor los va a sorprender el cambio no que está porque a veces uno muchos tienen familiares en por ejemplo están en eeuu y tienen familiares aquí en rancho nuevo pero no no les mandan ni vídeo ni nada no yo me imagino que la gente que está fuera del rancho anhela o quiere ver a su rancho como está no pero los familiares no hacen el paro ellos quieren dinero nada más ya piensan que los de eeuu barran el dinero con escoba mándame para el cumpleaños de mi hija mándame para todo no mándame porque me picó un mosco se me está infectando no para todo y pues allá en eeuu se trabaja duro pues y está pesado también para ganarse el dinero así como no pues ganas dólares pues si ganas dólares pero pues también me imagino que todo se gasta en dólares todo en dólares pagas renta en dólares pagas comida en dólares y viene siendo lo mismo no lo único que ya si hay trabajo pues no lo mismo porque si es un poquito diferente me imagino las comodidades y todo por eso mucha gente ya no quiere regresar a los ranchos de uno no porque pues allá de ver todo o hay todas las comodidades tienes buenos carros buenos zapatos buen celular y aire acondicionado alfombra todo bonito no y pues acá en el rancho de uno mosquerío y el zancuderío polvadera no y pues no es lo mismo es la comodidad pero pues la gente que es india así como yo que trae el nopal en la sangre pues nunca va a cambiar el pueblo no por por la ciudad yo por ejemplo yo amo el pueblo no yo pescando soy feliz yo pescando y levantarte en las mañanas y todo eso irte al campo a matar un conejo irte de cacería ir a agarrar unos bagres ahí al río unas mojarras que ya mataste un armadillo y a los guajes miren es una chulada compas todo orgánico no nada que que pesticidas y que hormonas y que nada no nada de eso aquí es otro mundo no miren los guajes rojos muchísima fruta muchísima fruta camaradas mangos miren tamarindos este plátanos anonas bonetes cirhuelas todo eso lo vas a encontrar gratis en los pueblos todo pone que alguno tenga su huerta no te va a regalar y si no pues en la calle hay en el nacida monte hay nánchez también todo vas a encontrar afuera y gratis no pero miren que chulada aquí también tenemos a solo vino hay tanto solo vino está aumentado se ha recto el sombrerito así es compas pues con mucho cariño se los hacemos estos vídeos esperando y nos apoyen y que le den like que es bien importante no ya hasta los he enfadado pero pues nos tienen que apoyar aquí está el transporte paso lento pero seguro no aquí nada de que te va a dejar a media calle o que ya se le acabó la gasolina no 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 nada de eso no aquí 4x4 montañeros y barrancas y demás no aquí no hay terreno que no suba este animal así es compas y luego hay unos animales que muchos han de conocer que se llaman las les dicen mulas les dicen mulas o machos son familias de los caballos no esos animales camaradas ese viene siendo como el como que será viene siendo como el como el transporte o maquinaria pesada no hablando así ya esos les cargas o los metes esos tienen una fuerza como no tienen idea no están hechos y fabricados para eso para cargar y para ser unos hijos de la gorra porque son canijos pues machos y mulas son muy fuertes esos animales y este los metes donde quiera y no se rajan ellos te jalan un arado solo cuando andábamos este veíamos los arados ahí dos caballos y un macho el macho andaba pero rápido agarrando la tierra con el arado y los caballos pues sí también pero más más lentos menos fuerza tienen pues pero el macho no camaradas el macho o la mula esos son animales muy fuertes aquí viene siendo la la artillería pesada pues digámoslo en los ranchos miren camarada pues la chulada pues no me canso decir están están bonitos pues los pueblos de uno miren miren nomás chulada de pueblos en los cerros la tranquilidad el este la paz que siento una nada de humo como la ciudad que todo es bonita la ciudad yo no digo que no no se vayan a me van a decir ah tú indio o lo que sea porque tú no has vivido en la ciudad o bla 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 es bonita la ciudad claro que sí también no pero pues les digo cada quien a lo que le guste no a mí me gusta el rancho pues me siento más libre todo miren compas aquí tenemos todos los modelos no también no discriminamos aquí está la tiendita bien protegida por cualquier no no este que vayan a robar no 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 porque aquí no no son así en los ranchos solamente tomas precaución no para que sean más bonitas que tal si algún día a lo mejor llegan unos malandrines no y pues ya con eso nos hace el paro miren compas pues ahí comenten camaradas comenten y este digan sus recuerdos o digan yo viví por ahí yo conozco esa calle o lo que sea no pues para entablar una comunicación con ustedes es muy bonito y que saber que les guste hay muchos que comentaron en el video pasado los que les mandé los saludos y y nos da una alegría a nosotros a los miembros del canal que les gusten los videos no que 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 sientan que vean que lo vivan de nuevo y que vean cómo están sus calles de los pueblos porque con ese fin lo hacemos miren nomás aquí chequen aquí este el señor yo creo que le va a la América no muy respetables sus gustos de cada quien pero ahí está miren ahí está color vivo no y todavía falta porque ahí está el cemento todavía van a construir más miren nada más que vista camaradas chequen ustedes díganme si no pues a lo mejor les exagero mucho no pero si miren nomás oye espérense el rato la vista que vamos a poner en el último video vamos a hacer tres videos para que no se hagan tan largos miren que chulada no más miren camaradas pues camaradas este denle like al video suscríbanse compartanlo con todos los compas espero les haya gustado el video vamos a estar subiendo el último de de rancho nuevo luego tenemos otras cosillas por ahí y otros videos antiguos que tenemos que espero y les vayan a gustar pues los vamos a dejar con estas imágenes y esperen el otro video el último de rancho nuevo donde vamos a tomar una toma donde se ve todo el pueblo verdad cuídense y saludos y espero les guste suscríbanse denle like importantísimo comenten también y ahí estamos camaradas saludos para todos y pues que Dios nos bendiga a todos verdad ahí estamos pues